Segur los nuevos estatutos que rigen a nuestra institución, el primer director del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía asume como director general de Educación, cargo que recae en don Mario Nostroza Hermosilla. En esta oportunidad, el director general de Educación se reunió con los departamentos que se encuentran bajo su coordinación, educación, pastoral y con bebés escolar, además de subvenciones, fiscalización y estadísticas. La jornada comenzó con una oración en la capilla de nuestra institución, para posteriormente trasladarse al salón de reuniones, donde se dieron a conocer los lineamientos que regirán el trabajo bajo la coordinación de don Mario Nostroza. Uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy en día es mejorar los aprendizajes para que los resultados sean también los mejores. Buscaremos todas las estrategias que estén a nuestro alcance para que, en definitiva, se logren estos objetivos que nos hemos trazado. Existe una muy buena exposición del departamento de Educación con todo su equipo de profesionales. También me ha correspondido todo lo que tiene que ver con la pastoral y las clases de religión de los colegios, porque se enmarcan dentro de nuestra misión y visión institucional. De tal manera que estos dos departamentos que se me han asignado por estatuto, además de eso, el departamento de subvenciones, fiscalización, esta relación directa con la superintendencia de educación y también la estadística de la fundación. Así es que tenemos un trabajo bien nutrido, bien importante y, como siempre, estamos a disposición de todos los colegios de nuestra institución para poder lograr mejores aprendizajes. Bueno, nosotros estábamos como departamento de forma completa y estuvimos muy atentos a cada uno de estos planteamientos y referencias que él estableció y quedamos muy conformes. La verdad es que eso nos permite tener una hoja de ruta mucho más clara y adosar lo que ya veníamos trabajando desde el año pasado y nos permite seguramente con esta nueva directriz fortalecer aquellas áreas a las cuales necesariamente nosotros como departamento tenemos que trabajar, obviamente al servicio de nuestros establecimientos y particularmente de los equipos directivos de docentes. De este modo, estos departamentos continuarán trabajando bajo la dirección de Don Mario Nostroza por los próximos tres años con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas y seguir apoyando los establecimientos educacionales de nuestra institución.